Ya, entonces, 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 voy a escribirles algunos ejercicios de preparación para la prueba. Se me desconectó la, se me desconectó mi pizarra. Ya, entonces, aquí está. Ejercicios. Como les dije, vamos a hacer de lógica. Me salió hacia abajo. Es como negativo que salga hacia abajo, se me pone derechito. Ejercicios. Entonces, por ejemplo, el número uno dice, por ejemplo, sean, vamos a definir con palabras ciertas proposiciones. C a P, los precios son bajos. Son bajos. Q. Los precios no suben. Entonces, escribir en lenguaje cotidiano o corriente. En lenguaje cotidiano. Las siguientes expresiones. Lógicas. Por ejemplo, en la letra A, primero vamos a escribir P y Q. Y en la segunda, letra B, no P o no Q. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que vamos a hacer es simplemente traducir lo que dice acá. En la primera es súper fácil, porque lo único que tendríamos que traducir, obviamente, esto hay que escribirlo con palabras. Pero como estamos haciendo la clase casi en vivo, lo vamos a decir solamente. Dice P y Q. Tan sencillo como escribir los precios son bajos y no suben. Los precios son bajos y los precios no suben. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y eso sería la primera parte. Después, dice la negación de P o la negación de Q. Esto es como raro. Uno podría decir, no es verdad que los precios son bajos o los precios suben. Fíjense que la negación de Q sería los precios, la negación de los precios no suben, corresponde a los precios suben. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pero eso como que se ve medio extraño en el lenguaje. Entonces, tal vez, uno podría usar, antes de traducirlo, porque pueden traducir esto en lenguaje simbólico tal cual, o también podrían primero hacer una simplificación y después traducirlo al lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, podrían decir, fíjense que por la ley de Morgan, nosotros sabemos que el O se convierte en un hino. Entonces, vamos a separar este, la negación del primero, y la negación de la negación del segundo, ¿no es cierto? Por Morgan. El O se convierte en un hino y negamos por separado cada uno de estos. Entonces, esto nos quedaría la negación de P, I, y acordémonos que la negación de la negación de Q sería Q. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Entonces, sería, los precios no son bajos y los precios no suben. ¿Se fijan? Los precios no son bajos y los precios no suben. ¿De acuerdo? Y esa sería la traducción en lenguaje cotidiano, con palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Bien. A ver, vamos a ver una un poquito más larga. ¿Ya? Por ejemplo. Esta que está acá. CAP. Tengo un loro. ¿Ya? Un lorito. CAP tengo un loro. Y Q. Tengo un gato. Y tengo un gato. ¿De acuerdo? Entonces, se pide lo mismo. Escribir el lenguaje corriente y luego simplificar. ¿De acuerdo? O simplificar y después escribir el lenguaje corriente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar la expresión. Primero la vamos a simplificar y después la vamos a escribir el lenguaje corriente. ¿De acuerdo? Sería la negación de esto y la negación de la negación de P. Esto es usando las leyes lógicas. ¿No es cierto? De nuevo, fíjense que aparece una negación. Nos convendría primero simplificar dentro del paréntesis al máximo. Si ustedes se fijan, nos va a quedar no P o Q. Y esto y la negación de la negación de P, que nos quedaría P. A ver, ¿Estamos de acuerdo ahí o hay alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, fíjense que acá, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos a tener la negación, y aquí aparece un O. Y por la ley de Morgan, nosotros sabemos que esto es equivalente a poner P, lo damos vuelta, y la negación de Q. Y P. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora nos quedó I, I, y acuérdense que cuando uno tiene los mismos conectivos, uno puede juntar como uno le dé la gana. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, claramente, como es un I, y es un I, vamos a juntar obviamente P con P. Entonces nos va a quedar P y P. Y esto, y no Q. Podemos asociar como querramos, cuando tenemos exactamente los mismos conectivos. ¿Y qué cosa es P y P? P y P es P. ¿Cierto? Y no Q. Y no podemos hacer nada más, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría la traducción al lenguaje cotidiano? Sería, tengo un loro. Tengo un loro. Y no tengo un gato. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Fantástico. Ya. Ahora, en el siguiente ejercicio, en el problema 3, dice, simplifique la siguiente expresión. Simplificar significa escribir de la manera más sencilla posible, usando las leyes lógicas. ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este que está acá. P y P y Q o R y no Q. A ver, acordémonos. P y Q o R y eso y no Q. Vamos a ver si podemos simplificar esto que está acá. A ver, vamos a acordarnos, por ejemplo, de que cada vez que uno tenga A implica B. Esto es lo mismo que tengamos la negación del primero. Ah, no, no me gusta escribirlo con... Lo voy a borrar con esa letra. Voy a escribir al revés. Mire. Mire. Si tenemos la negación de P o el segundo, esto es lo mismo que tengamos. P implica Q. La escribí a propósito al revés. De forma tal de que cuando, por ejemplo, nosotros tengamos... Nos aparezca esto que está acá, nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con el implica. O viceversa. Acuérdense que las equivalencias se pueden leer de un lado para otro. ¿De acuerdo? De aquí para allá o de allá para acá. ¿Ok? Entonces, 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 a ver, digamos, P, I, Q o R. Fíjense que acá lo que podríamos hacer, este símbolo es distinto de este y distinto de este otro. O sea, entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la propiedad distributiva. O sea, este que está acá afuera, lo vamos a conectar a través del I, primero con este y después con este otro. Y los vamos a unir con el O. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto va a ser igual a NOQ. Y fíjense que lo estoy marcando más, no Q y P y Q. Este sería el primero, correspondiente a esta flechita. ¿De acuerdo? O, repetimos, ahora la voy a poner con otro color. El color verde, esta que está acá, en la que se pone ahí. ¿De acuerdo? Me están siguiendo, ¿cierto? Si hay alguna duda, o sea, ustedes me dicen, yo les respondo. ¿Ok? O, NOQ, I, P. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, fíjense que tenemos un I y tenemos un I acá adentro. Tenemos el mismo conectivo. Como tenemos el mismo conectivo, simplemente asociamos de manera lo más conveniente posible, que sería NOQ y Q. Claramente nos conviene juntar este con este. Porque son el mismo con el signo contrario. Y aquí no podemos hacer nada porque la Q y la R no tienen nada que ver una con otra. Ahí lo dejamos. Y acá, fíjense que, ¿qué cosa es NOQ y Q? ¿Qué es la negación de algo y el mismo algo? ¿Qué es la negación de algo y el mismo algo? ¿Qué es la negación de algo y algo? ¿Cómo les fue? Yo siempre me imagino que a veces se conectan y se ponen a hacer otras cosas. Bueno, yo cuando he sido estudiante, y he tenido clase online, sí, reconozco que a veces me he llevado el computador hasta la cocina, así cocino mientras veo la clase. ¿Alguien lo hizo o no? Ya. Bueno, no importa. No importa. ¿Qué cosa sería NOQ y Q? Esto es falso, ¿cierto? Tienen que acordarse a aprender de memoria las leyes lógicas. Voy a seguir aquí al ladito. ¿Qué cosa es falso y algo? Falso y algo es el algo, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar P, O, no Q, y R. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso que aparece acá abajo es lo más simplificado que podemos dejar el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos juntar el P con el Q y el R, no tienen nada que ver uno con otro, por lo tanto eso sería. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos OK? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya, vamos a hacer otro simplifico. Por ejemplo, a ver, ya. Este está como larguito, pero... Por ejemplo, P implica Q y esto implica Q y esto implica P o U Ya. Ya. Les voy a dar unos minutitos para que lo trabajen ustedes. ¿De acuerdo? Un ratito. Y lo revisamos juntos. ¿Ya? Cinco minutos. La idea es que ojalá, ojalá lo intenten rayar en una hoja con un lápiz para que después más o menos lo vamos revisando juntos. Cinco minutos. Ya. Manos a la hoja. ¿Ya? ¿Alguien lo hizo? Un poco participativo. Pero bueno, lo comprendo. Estamos en vísperas de 18. La energía está en otra cosa. ¿Ya? No importa. ¿Ya? Además, como la próxima semana es libre, no dice, tengo harto tiempo para estudiar. ¿Sí? De acuerdo. Los perdón. Ya. Vamos a trabajar acá. Entonces, vamos a hacerlo juntos. aquí no hay que hacer una demostración, sino que hay que simplificar la expresión al máximo. Entonces, obviamente uno parte de la misma expresión y empieza a hacer pasos lógicos. Por ejemplo, acá. Fíjense que acá adentro aparece un implica. Acordémonos que cosa es P implica Q, que lo habíamos escrito en la pizarra anterior. P implica Q es equivalente a negar el primero o el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ocupar esta fórmula. Entonces, P implica Q es la negación del primero, sin hacerle nada. Negamos el primero o el segundo. Y el segundo lo ponemos tal cual. Negamos el primero o el segundo. ¿De acuerdo? Implica este. Y esto otro lo copiamos tal cual. O sea, vamos a ir haciéndolo paso por paso. ¿De acuerdo? Y este que está acá. Bueno, y aquí si ustedes observan, de nuevo tenemos algo implicando otra cosa. Va a ser la negación del primero. negación de todo el primero o el segundo sin hacerle nada. ¿De acuerdo? Y esto implica, esto otro lo copiamos tal cual. Ahora, la idea es que vamos a tratar de simplificar al máximo lo que está dentro del paréntesis. Primero. Y después vamos a seguir trabajando el ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan acá, aparece una negación delante de un O. Por lo tanto, usando la ley de Morgan, nosotros sabemos que eso es lo mismo que la negación de la negación de P, que sería P, y la negación de la negación de Q, perdón, la negación de Q nomás, la negación de Q, que es no Q, y este símbolo que es un O, se cambia a un I. ¿De acuerdo? Usando la ley de Morgan. Y esto se mantiene tal cual. Implica P o Q. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto va a ser lo mismo que... Y ahora, fíjense que aparece un I y aparece un O. No son los mismos, por lo tanto, no podemos llegar y asociar como a nosotros nos convenga. Entonces, vamos a hacer este con este y este con este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos quedaría P o Q, que sería esta flechita que está acá afuera, y no Q o Q. ¿De acuerdo? Y esto implica... Uy, aquí me he ofrecido. Y esto implica... Espero que me estén siguiendo y si no, me preguntan. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense acá, ¿qué cosa es no Q o Q? ¿Qué cosa es no Q o Q? Esto siempre es verdadero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para no copiar tanto, ¿qué cosa es verdadero y algo? Verdadero y algo es el algo. O sea, lo que estoy usando es verdadero y algo. Esto es el algo. Siempre. Y si tenemos falso y algo, esto siempre es falso. ¿Ok? Ya. Entonces, esto sería algo y verdadero es el algo. ¿De acuerdo? Y esto implica P o Q. A ver, revisen hasta ahí porque voy a borrar la parte de arriba para que sigamos trabajando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora voy a borrar lo de arriba y ya lo tenemos listo. Y vamos a dejar a lo que llegamos acá abajo. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir acá abajo. Ya. Entonces, vamos a tener de nuevo, fíjense que aparece algo implica otra cosa. Algo implica otra cosa es la negación de lo primero o lo segundo. Sin hacerle nada. la negación de lo primero o lo segundo. Pero si ustedes observan, fíjense que esto es igual que esto. ¿Cierto? ¿Qué cosa es la negación de P o P? La negación de P o P, o sea, la negación de algo o el mismo algo, eso siempre es verdadero. ¿De acuerdo? Acuérdense que en el O1 elige el verdadero y acá de una u otra forma va a aparecer acá ya sea en P o en no P el verdadero. Por lo tanto, la negación de algo o el mismo algo, esto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ¿Qué sería la negación de algo o el mismo algo? Esto es verdadero. Por lo tanto, la simplificación de toda esta expresión corresponde a verdadero. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora vamos a trabajar un poquito en... No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a un ejercicio si no o no largo de algunos ejercicios de funciones. ¿No? ¿Estamos ok? Ahora vamos a ver funciones, un poquito de funciones. Por ejemplo, el problema número uno, sea f de x igual a x menos 1 partido por 2x más 3. Si buscamos ese ejercicio que está ahí, determine número letra A dominio de F y recorrido de F. Letra B determine un K perteneciente a los reales de modo que de modo que de modo que que F de K más 1 sea igual a 5. ¿Ya? Letra C demuestre que F definida del dominio de F en el recorrido de en el recorrido de F que fueron encontrados en la parte A es una función biyectiva. Este ejercicio es como bien completo tiene hartas cosas. ¿De acuerdo? Si quieren sáquenle una foto yo también le voy a sacar una foto para tenerlo para tenerlo ¿Ya? Ya. Sáquenle una foto léanlo para que lo comprendamos bien y ¿Cómo se llama? Vamos a trabajar. ¿Qué es un solcito? ¿Qué es un solcito? ¿Qué es un solcito? ¿Qué es un solcito? Ya, ¿estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Primero, para sacar el dominio de la función, acordémonos que f de x es igual a x menos 1 partido por x menos 1 partido por 2x más 3. Entonces, para sacar el dominio de la función, lo que tenemos que hacer es analizar qué tipo de función tenemos. Si ustedes observan, esta función es una fracción. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos dónde hay peligro. Y aquí hay peligro cuando el denominador es cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, el 2x más 3 tiene que ser distinto de cero. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que quitarle todos esos valores donde esta expresión vale cero. Entonces, nos quedaría 2x distinto de menos 3, ¿no es cierto? O sea, x tiene que ser distinto de menos 3 medios. Por lo tanto, con esta restricción, vamos a tener que el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto el menos 3 medios. O sea, la función, esta función, puede tomar cualquier número real, excepto el menos 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, y para sacar el recorrido de la función, ¿qué es lo que hacemos para sacar el recorrido de la función? ¿Estoy grabando o no? Oh my God. Así. Ya, para sacar el recorrido de la función, nosotros, ¿qué hacíamos? Llamábamos y igual a x menos 1 partido por 2x más 3. ¿Y qué hacíamos? Tenemos que despejar x en función de y. Para despejar x en función de y, entonces multiplicamos cruzado igual a x menos 1, ¿no es cierto? Y desarrollamos, nos queda 2xy más 3y igual a x menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo te acuerdo? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, fíjense que como el objetivo es despejar la x, nosotros vamos a dejar todo lo que tenga x a un lado. Y todo lo que no tenga x, lo vamos a dejar al otro lado, acordándonos de cambiar el signo, por supuesto. ¿De acuerdo? Y acá, fíjense que dejamos todo lo que tenga x al lado de acá, por lo tanto, aquí vamos a factorizar por la x. x por cuánto nos da 2xy por 2y, y x por cuánto nos da menos x por menos 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, tenemos que despejar x, ¿no es cierto? Entonces, nos va a quedar que x va a ser igual a menos 1 menos 3y, partido por 2y menos 1. ¿Sí? Y acá, estimados, ya tenemos despejado x en función de y. Como ya tenemos despejado x en función de y, ahora de nuevo tenemos que preocuparnos de dónde hay peligro. ¿Dónde hay peligro? Cuando el denominador, como en esta expresión, de nuevo nos queda una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. O sea que 2y menos 1 tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Entonces, si despejamos, nos queda 2y distinto de 1, o sea que y tiene que ser distinto de 1 medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el recorrido de nuestra función van a ser todos los reales, excepto el 1 medio. Y le quitamos el 1 medio. Acuérdense que esa línea chueca significa que es todo el conjunto menos el 1 medio. A ver, revisen ahí para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Bien, entonces ya tenemos listo el dominio y el recorrido de la función, ¿no es cierto? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Ya vamos a dejar ahí guardadito el dominio y el recorrido. Entonces, para poder trabajar la siguiente pregunta. Ya, entonces ahora nosotros sabemos que nuestra función va a estar definida de los reales menos el menos 3 medios. O sea, que el X no puede tomar el valor menos 3 medios en los reales menos el 1 medio. ¿De acuerdo? O sea, que nuestra función parte de todos los reales puede tomar cualquier número real, excepto el menos 3 medios, excepto el menos 3 medios, y va a parar a cualquier número real, excepto el 1 medio. ¿De acuerdo? Y ahora, en la letra B, fíjense que es un poco distinta la forma de preguntar en la letra B, porque dice, determinar un número real K, perteneciente a los reales, incógnito, porque no lo conocemos, la idea es que nosotros lo encontremos, que cumple que f evaluado en K más 1, o sea, en ese número real incógnito, más 1, nos tiene que dar 5. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos acá, ¿Qué podríamos aplicar acá? Bueno, nosotros conocemos lo que le hace la función a cualquier cosa, f de cualquier cosa, tómala cualquier cosa, fíjense, f de algo, toma el algo, le resta 1, y lo divide por 2 veces el algo, y le suma 3. En este caso particular, de que f está evaluado en K más 1, ¿Cuál sería nuestro algo? Este sería nuestro algo. ¿Se fijan? Este sería como el X. Este es el algo, el argumento que la función toma. ¿Ok? Por lo tanto, ¿Qué le hace f a algo? Sabemos que, entonces vamos a trabajar para atrás, vamos hacia abajo, perdón, como una ecuación, ¿Qué le hace f a algo? Toma el algo, en este caso ese algo es K más 1, el algo, el algo, y le resta 1, en el numerador de nuestra fracción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después, partido por 2 multiplicado por el algo. Y le suma 3. ¿Se fijan? Este es nuestro algo. Lo ponemos ahí, y este es nuestro algo. Lo ponemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces ahora, ¿Qué vamos a desarrollar? Esto, si ustedes observan bien, es una ecuación de primer grado, donde la incógnita es K. Y claramente nosotros queremos llegar a encontrar cuánto vale K. Entonces simplemente vamos a desarrollar esto que está acá. Vamos a ordenar, dice K más 1 menos 1, sería, bueno, lo vamos a hacer pasito por pasito. 2 multiplicado por K más 1 sería 2 por K, y 2 por 1, que es 2. 2 por K y 2 por 1, más 3. Y esto nos dicen que tiene que ser 5, por eso arrastramos ese, que está ahí. K más 1 menos 1, se van los unos, nos queda K partido por 2K más 5, ¿no es cierto? Sería 2 más 3. Y esto tiene que ser igual a 5. Y esto es una ecuación de primer grado. Entonces esto que está acá, fíjense, como un símbolo igual, podemos pasar multiplicando cruzado para allá, y nos quedaría 5 por 2K más 5. Entonces K va a ser igual a 5 por 2K, serían 10K. Y 5 por 5, 25. Y vamos a dejar todas las incógnitas a un lado, todo lo que tenga K a un lado, y todo lo que no tenga K al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 10K menos K? 9K, ¿cierto? Entonces 9K igual a menos 25. Por lo tanto K vale menos 25 partido por 9. Y ese que está ahí, corresponde a la respuesta a nuestro ejercicio, que nos decía, determine los valores de K, en los reales, de modo que F evaluado en K más 1 nos dé 5. Entonces nosotros llegamos a que K tiene que valer menos 25 partido por 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Fantástico. Y ahora vamos a ir a un ejercicio, voy a borrar la pizarra, para que vamos a atacar el siguiente ejercicio. Si hay alguna pregunta, me dicen o me escriben en el chat. ¿De acuerdo? Ah, me han escrito cosas en el chat. No me están haciendo preguntas, sino que me están respondiendo. Ya, súper bien. Excelente. Que bueno, si no me siento, no siento que estoy sola aquí, hablando sola. Ya. Hace tiempo que no hacía clase, sí, online. Sí. Ya. Ya. Ahora, en la pregunta siguiente, es una pregunta más bien de tipo teórica, dice, demuestre que F definida de este conjunto, en este conjunto, es una función biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, F definida de acá a acá. Entonces, demostración. Acuérdense ustedes que para demostrar que una función es biyectiva, tiene que cumplir con dos cosas. Tiene que ser inyectiva y epiyectiva a la vez. Ya. Entonces, para demostrar primero, vamos a probar que F es inyectiva. Inyectiva o uno a uno. Acuérdense que se puede escribir de las dos maneras. Inyectiva o uno a uno. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuándo la función F va a ser inyectiva? La definición de inyectiva es la siguiente. Si F evaluado en X1 es igual a F evaluado en X2, uno tiene que llegar a probar que X1 es igual a X2. Esto es donde el X1 y el X2 pertenecen, obviamente, al dominio de la función, que son los reales menos el menos 3 medios, ¿cierto? Porque lo contrario no podríamos aplicar la F. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, uno dice, bueno, demostración. O sea, estamos así, demostración dentro de una demostración chiquitita porque vamos a ver solamente la inyectiva. Entonces uno dice, bueno, partamos que F de X1 es igual a F de X2. Insisto, mediante pasos tenemos que llegar a esto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es F evaluado en X1? Sería X1 menos 1 partido por dos veces X1 más 3 y esto tiene que ser igual a F evaluado en X2. ¿Qué cosa es F evaluado en X2? Reemplazamos la X por un X2. Entonces nos quedaría X2 menos 1 partido por dos veces X2 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá multiplicamos cruzado y nos va a quedar que X1 menos 1 por dos X2 más 3 tiene que ser igual a X2 menos 1 por dos X1 más 3. ¿Cierto? Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar término a término. X1 por estos dos después el 1 por estos dos y exactamente lo mismo al otro lado. Entonces vamos a hacer un desarrollo algebraico. Entonces nos va a quedar 2X1 X2 más 3X1 menos 2X2 menos 3 igual a 2X1 menos 3X2 menos 2X1 menos 3. ¿Ok? Es puro desarrollo algebraico. Y vamos a simplificar todo lo que se va con S con S se va este con este. ¿Cierto? ¿Y qué nos queda? Vamos a pasar todo lo X1 para un lado y todo lo X2 para el otro lado. Fíjense que nos queda 3X1 más 2X1 porque este pasó para allá entonces nos queda 5X1 y acá tenemos 3X2 y este menos 2X2 pasa para el otro lado sumando. entonces nos va a quedar 5X2 ¿Estamos de acuerdo? Entonces de acá claramente X1 es igual a X2 y llegamos fíjense acá a donde queríamos llegar por lo tanto F es inyectiva O1 1 se me notó ¿Ya? Entonces hemos probado que es inyectiva ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya Muy bien Ahora segunda parte de la demostración tenemos que probar que F es epiyectiva Acuérdense qué significa F es epiyectiva o sobreyectiva se puede decir de la misma manera Entonces segundo F es epiyectiva epiyectiva sobre o sobre sobre yectiva se puede llamar de las dos maneras cuando F cuando es epiyectiva cuando el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada en este caso tendría que ser igual a este pero eso es obvio ¿Por qué? porque lo encontramos de esa manera nosotros encontramos el recorrido y es este entonces en efecto en efecto cómo se tiene esto F es epiyectiva no hay nada que probar porque en realidad para probar que algo es epiyectivo basta probar que el recorrido es igual al mismo conjunto que aparece acá y nosotros en la parte A ya habíamos encontrado que el recorrido es esto por lo tanto no hay nada más que hacer entonces por el primer paso y el segundo paso la función es biyectiva ¿de acuerdo? acuérdense ustedes que una función es biyectiva cuando cumple que es inyectiva y epiyectiva a la vez ¿de acuerdo? ¿ya? ¿alguna pregunta? ahora vamos a ver otro ejercicio problema 2 por ejemplo si la función f de x es 1 partido por la raíz de x menos 1 más 3 partido por x más 5 entonces por ejemplo determine el dominio de esta función cuando a nosotros nos preguntan o a uno les pregunto ustedes en realidad bueno cuando yo era estudiante también me preguntaban a mí por ejemplo determine el dominio de una función y la función está compuesta por varias varias expresiones que tienen peligro ¿no es cierto? si ustedes se fijan por ejemplo acá nosotros tenemos una fracción tenemos peligro acá abajo ¿no es cierto? y tenemos doble peligro ¿por qué? porque aparece una raíz cuadrada y además una fracción y en esta otra parte de acá tenemos una fracción por lo tanto hay peligro en esta parte ¿no es cierto? entonces la idea para encontrar el dominio de una función se supone que cuando uno busca el dominio de una función está buscando para qué valores de x para qué valores de x se cumple que la función puede llegar y tomar este valor particular y simplemente reemplazarlo acá y no va a quedar la embarrada cuando hablamos de que quede la embarrada es que por ejemplo fíjense como esta es una raíz cuadrada podría pasar que adentro nos diera un número negativo por ejemplo ¿cuánto es la raíz de menos 7? raíz de menos 7 no pertenece a los reales no existe dentro de los reales acuérdense que nosotros estamos trabajando en el mundo de los reales ¿de acuerdo? o podría pasar por ejemplo f valor menos imagínense f valor menos 5 lo ponemos acá menos 5 más 5 nos queda 0 y estaríamos dividiendo por 0 ¿no es cierto? entonces tenemos que para encontrar el dominio de la función nosotros tenemos que quitarle todos los puntos donde haya peligro o donde se produzca alguna discrepancia o sea algo que no sea que no pertenezca al mundo de los reales ¿ok? entonces ¿qué tenemos que hacer? lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente es decir vamos a primero preocuparnos de encontrar cuáles son las restricciones para esta parte de la función y cuáles son las restricciones de esta otra parte de la función y vamos a interceptar las restricciones ¿por qué interceptar las restricciones? porque el valor de x que esta función va a tomar lo va a tomar esta parte pero también lo va a tomar esta otra ¿de acuerdo? por lo tanto los valores de x que esta función puede tomar tiene que servir tanto para evaluarlo acá como para evaluarlo en el otro por lo tanto por eso vamos a interceptar las dos restricciones ¿ya? entonces vamos a preocuparnos de acá primero como aparece una raíz la primera condición o restricción es que x-1 sea mayor o igual que 0 pero no puede ser igual a 0 ¿por qué? porque estaríamos dividiendo por 0 porque además de estar en una raíz nosotros nos vemos que además de estar dentro una raíz está en el denominador ¿de acuerdo? ¿sí? entonces x-1 tiene que ser mayor estricto que 0 y el x-5 tiene que ser distinto de 0 ¿por qué? porque está en el denominador ¿sí? ¿estamos de acuerdo? a ver miren eso para que me digan si están de acuerdo o hay alguna pregunta ¿estamos ok? ¿sí? ya super entonces fíjense acá de acá nos queda x mayor que 1 ¿cierto? porque dejamos el x solito en el fondo son todos los x todos los números que son más grandes que el 1 acuérdense que se lee de aquí desde el x hacia el otro lado x mayor que 1 si uno dibujara esto en una recta real ¿sí? primero acuérdense siempre una recta real de menos infinito más infinito aquí dibujamos el 1 los x mayores que 1 acuérdense los números que son más grandes que el 1 son del 1 hacia la derecha los números que son menores que 1 son del 1 hacia la izquierda ¿sí? como esto es mayor estricto dice x mayor estricto que 1 o sea desde el 1 hacia adelante sin tomar el 1 entonces ¿qué intervalo correspondería esto? correspondería el intervalo cuando uno escribe un intervalo cuando el valor no está uno pone corchete cuadrado hacia afuera porque el 1 no lo considera porque dice mayor que 1 no dice mayor o igual que 1 si dijera mayor o igual que 1 podría contener el 1 y si contiene el 1 uno tiene que poner el corchete cuadrado hacia adentro o sea tomando el valor 1 hasta más infinito en el fondo en esta condición nos dice que el x puede ser cualquier número mayor que 1 pero en esta otra nos dice que x tiene que ser distinto de menos 5 x tiene que ser distinto de menos 5 entonces x distinto de menos 5 el menos 5 está por acá no está en el intervalo por lo tanto tendremos a este intervalo que quitarle el menos 5 porque el menos 5 no vive acá adentro pueden decir que acá están todos los números reales que son mayores que 1 el 1 el 1.1 el 1.2 el 1.5 el 2 el 4 el 7 el 100 el 20.000 el 8.520 25 etc ¿de acuerdo? pero el menos 5 está aquí no, no está así que lo tenemos que quitar no por lo tanto este conjunto que está acá corresponde al dominio de la función o sea que esta función puede tomar cualquier número que sea que pertenezca al intervalo entre 1 y más infinito ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿sí? ¿alguna pregunta estimada? vamos a hacer un último ejercicio de funciones sería por ejemplo imagínense si f de x fuese igual a la raíz de x cuadrado menos 1 por ejemplo y lo mismo determine el dominio Pablo Merino puso como un monstruo no sé si un monstruo ¿qué? ese monito don Pablo ¿qué cosa es mi foto? sí ese monito que puso no me imagino que ese es usted pero puso un monito así no sé no basta nada profe ah no Pablo Pablo ese no es usted perdón William tiene una cara suya pero usted puso un monito hay un monito café ah ese es Groot de la verdad de la galaxia ah ah ya es un famoso algo así es un famoso desconocido por mí lo que pasa es que yo una vez me puse a ver la saga de la galaxia pero son tan tan largas tan largas que la verdad que no puedo además ahora estoy pegada en en ¿cómo se llama esta cosa? guerra el juego de de cronos de tronos de tronos buenísima voy en el capítulo la temporada 5 es larga creo que yo no sé cuántas temporadas yo voy recién a la temporada 5 son 8 creo sí crecieron los dragones están pasando hartas cosas pero y no me quiero atrapar de otra de nada más porque uno bueno no es que pierda tiempo igual se divierte lo pasa bien pero no sé después se va a quedar pegada viendo la serie así es me pasó no sé si ustedes vieron el marginal nada que ver no tiene que ver con esto pero marginal por ejemplo es una película es una película estoy inventando una función mientras hablo es que la voy a cambiar para hacer una más interesante es una argentina es una serial argentina que se produce en una cárcel en una cárcel argentina pero es bien buena vi las tres primeras temporadas y la cuarta temporada como que me niego a verla todavía porque sé que me voy a quedar pegada también es un fenómeno de la serie en fin bueno no tengo que hablar de eso porque se supone que ustedes tienen que estudiar no está bien bueno de vez en cuando igual tampoco hay que ser tan tan fanático ya volvamos a lo nuestro entonces volvamos a lo nuestro ya determinar el dominio de la función entonces fíjense ahora que en nuestro caso particular acá adentro tenemos una expresión ¿no es cierto? y aparece una raíz acuérdense que esta puede ser raíz cuadrada raíz cuarta raíz sexta cualquier raíz de índice par hay que hacer la misma restricción ¿ok? ahí me comí el pedacito de la raíz ¿ya? esto es como una raíz cuadrada entonces ¿de qué nos tenemos que preocupar? entonces nos tenemos que preocupar que x cuadrado menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0 ¿no es cierto? acuérdense la restricción que está en el video anterior no la raíz sino que la parte de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 ¿ok? bien entonces considerando eso yo les di en un video anterior les dije el primer paso cuando ustedes tienen que resolver porque en el fondo hay que resolver visualizar para qué valores de x esta expresión es mayor o igual que 0 entonces uno dice bueno lo primero que hay que hacer hay que dejar un 0 tenemos el 0 después desarrollar al máximo este lado de acá lo tenemos desarrollado al máximo después dice factoriza al máximo claramente aquí podemos factorizar por x por x menos 3 ¿no es cierto? ¿sí? una vez que uno tiene factorizado esto al máximo lo que uno saca son los puntos críticos ¿qué cosas son los puntos críticos? los puntos donde cada uno de los factores que aparecen acá se hacen 0 entonces por ejemplo x igual a 0 ¿cierto? que sería cuando este se hace 0 y después cuando este se hace 0 se hace 0 en el 3 estos que están acá son puntos críticos ¿qué significa? que uno tiene que construir una tablita que a nosotros nos va a permitir decir dónde está la región donde se cumple que este producto es mayor o igual que 0 los valores que uno pone acá son todos los puntos críticos que aparecen acá siempre los tiene que escribir uno de orden de menor a mayor por ejemplo el 0 y el 3 o sea siempre de menor a mayor de izquierda a derecha y después dibujamos hacia abajo todos los factores que no aparecen en este caso no aparecen solo el factor x y el factor x menos 3 ¿cierto? después uno va a dibujar ¿qué punto crítico arrojó el factor x? el punto crítico 0 ¿no es cierto? ¿qué punto crítico arrojó el factor x menos 3? el punto crítico 3 y ahí lo marcamos ¿ok? después ¿qué vamos a decir nosotros? tomamos un número entre menos infinito y 0 o sea entre estos valores pero sin tomar los valores que están al extremo ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? por ejemplo vamos a tomar entre menos infinito y 0 ¿qué valores podrían ser? el menos 1 por ejemplo entonces lo reemplazamos en la x cuando x vale menos 1 nos queda algo positivo o negativo acá menos negativo ¿no es cierto? porque menos 1 el mismo menos 1 no lo ponemos en la x acá abajo menos 1 menos 3 es menos 4 ¿no es cierto? por lo tanto es negativo este símbolo se mantiene hasta el punto y de ahí cambia al otro símbolo este signo se mantiene hasta el punto y cambia ojo no siempre uno parte con negativo porque de repente los alumnos muchos ejercicios la mayoría uno parte con negativo y como que asumen una regla y dicen ah entonces siempre 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 voy a partir con negativo y eso no es así tienen que siempre evaluar o sea toman un número en este primer intervalo y lo reemplazan en estos factores y de ahí ponen los signos y de ahí mantienen hasta el punto y lo cambian después ¿qué hacemos? menos por menos más más por menos menos y más por más más entonces vemos donde nos preguntan ¿qué nos están preguntando? nos dicen dígame ¿en qué parte de todos los números reales usted tiene que este producto es mayor o igual que cero? o sea positivo sería acá y acá positivo positivo entonces en este momento el dominio de la función sería fíjense que esto corresponde al intervalo que está arriba de menos infinito hasta cero vamos a dejarlo abierto después vamos a chequear si el cero está o no está en la solución unión este otro intervalo que sería del tres al más infinito de la misma manera vamos a chequear si el cero o el tres están o no están en la solución entonces veamos ¿qué pasa cuando x vale cero para ver si está en la solución? cero por cero menos tres cero por algo es cero cero ¿es mayor o igual que cero? por lo tanto nosotros ponemos el corchete hacia adentro ¿por qué? porque el cero pertenece a la solución de esta inequación el tres si uno pone el tres acá tres menos tres ¿cuánto nos da? nos da cero y cero por algo es cero cero ¿es mayor o igual que cero? sí por lo tanto por lo tanto este tres lo tenemos que poner dentro luego ¿cuál sería el dominio de la función? el dominio de la función va a ser todo este intervalo o sea cualquier x que esté entre menos infinito y cero unión entre tres y más infinito fíjense que aquí como que le sacamos a los reales un pedazo por ejemplo fíjense que el número uno ¿pertenece a este dominio? el uno no, no es cierto y lo cual tiene sentido ¿cuánto sería f evaluado en uno? f evaluado en uno sería la raíz de uno al cuadrado que es uno menos tres por uno sería uno menos tres uno menos tres es menos dos y la raíz de menos dos ¿existe? no existen ¿no es cierto? los reales por lo tanto bueno le estoy dando un ejemplo que efectivamente los números que están fuera de este intervalo no pueden ser evaluados por la función ¿de acuerdo? porque no pertenecen al dominio y porque nos quedaría por ejemplo la raíz de un número negativo ¿de acuerdo? ya y este es el dominio de la función ¿alguna pregunta estimados? ¿hay alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿estamos de acuerdo? ya a ver alguien dice que dice algo el corchete el corchete del infinito ah el corchete del infinito siempre 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 es abierto este ¡ah! gracias ¡qué bueno! ¿qué me lo dijo estimado? muchas gracias ¿quién fue que me lo dijo? ¿quién me dijo? ¿quién me dijo? ahí lo voy a mirar en el chat para darle las gracias ¿quién me dijo? ya muchas gracias me despistemos claro el menos infinito el más infinito siempre son corchetes abiertos yo de pura despistada lo puse para el otro lado ¿ya? así que gracias estimado por la por la corrección siempre el menos infinito porque obviamente no tiene sentido no vamos a poder tomar evaluar el menos infinito o el más infinito eso no tiene sentido porque acordémonos que menos infinito o más infinito simplemente es una representación en este caso del número más 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 pequeño y el otro es una representación del número más 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 grande que no sabemos en realidad cuánto vale porque obviamente uno dice ah tengo el número más gigante del mundo mundial y alguien dice no él no es el más grande porque yo tomo ese número que tú tienes y le sumo uno y ya es más grande que el tuyo ¿de acuerdo? ya así que muchísimas gracias por la corrección ¿quién me hizo la corrección? doña Valentina ya muchas gracias Valentina ya y eso sería estimados ¿alguna pregunta que haya quedado por ahí? ¿no? ya vean muy bien los videos en canvas y acuérdense que tienen mi canal de youtube disponible para que puedan mirar hay este curso hay un montón de materias ahí así que ustedes pueden entusiasar y ver si hay algo más que les pueda que les pueda servir listos estimados nos vemos ojalá prontito ustedes también cuídense mucho y que tengan felices fiestas patrias fiestas profe cuídense igual adiós no